Bueno, nuestro padre falleció, pero nosotros le damos gracias a Dios por la larga vida que le dio y por los valores que nos inculcó a toda su familia. Un hombre muy respetado, honrado, muy trabajador, que nos ha dejado un legado muy hermoso. Tengo entendido que fue el primer cochero que existió aquí en Santiago, fundador. Sí, es de los primeros cocheros, fue fundador, perteneció al sindicato, fue tesorero, en el gremio, sí, de los cocheros de Santiago. A mí mi padre ha dejado un gran dolor, por toda la familia, porque para nosotros fue un ángel que Dios nos dio. Para darnos, estaba con nosotros las buenas y las malas, nunca nos ha dado el dolor. Para que fueran a las universidades, para que en verdad nos desviéramos dentro de la sociedad y para que les sirvieran a la sociedad. ¿Qué tiempo duró él desempeñándose en esto de los coches? Él específicamente duró como 50, 56 años. 50 años. 50 de servicio a la sociedad. O sea, que le inculcó valores tanto a la familia como a la sociedad. Como a la sociedad. Específicamente dentro de él, tenían unos clientes que eran específicos, muy reconocidos en la ciudad de Santiago, como el señor Julián Ramias. Con todas, muchas personalidades. Muchas personalidades, como el señor Julián Ramias, era uno de los pasajeros número uno de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!